Vámonos con la música, ahora sí que suenen las sombras de acordeón Esta noche el grupo Vega Carly, algo de su servidor, de sonido La Sombra Esta noche, La 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 Sombra Que suenen los acordeones, que suenen, que suenen, que suenen ese Como dicen, como dicen Oye, pero que sabor, ese es como dicen, el sello perrón Para Crazy Blues, toda la maldita MLS, adictos a la huepa Que suenen bonitos La 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 Pedro Saavedra, asumido La Sombra Como dicen, dice Palpín Chisuri Hasta el cielo, carnalito 26 Te recuerda, un sombrazo de putazo La 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 Sombra Y se quiere que mi saludo, salgo a la grabación Esta noche, organización, chamacos de la cumbia Brooklyn, Nueva York, siempre con la familia de Sanidora Todos los Chamacos, chamacos, chamacos De la cumbia Si señor, que suenen, las sombras del acordeón Grupo Mega Cali Esa noche, escúchalo Ajá Mega Cali Esa es como dijo la rena Ya llegaron los carnalitos 26 Cuidado con su Con mi hermana O con su hermana Ajá El famosísimo Suri Ese cigarrín Para espíritu Desk El boqui El boqui Pitufo Califas Ese rayo Carnalito 26 Esa noche La 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 Sombra Esa noche reinando Y rimando Controlando Toda la MLS Esa noche Todos los más locos Ese guerrero Ajá La Sombra Un sombrazo de putazo Esa noche Como dice Que suene bonito Ajá Todos los más ser locos Más ser locos Esa noche Chicago Huelinoise Hoy con la pesadilla Con la pesadilla Sonido La Sombra Sonido La Sombra Como dice Que suenan los acordeones Esa noche Que suenan los acordeones Esa noche Esa noche Esa noche ¡Qué bonitos los acordeones! Hice sombrazos, sombra madrazos, chingones para el bichisuri, y todos los carrales, la 26, todo guerrero, esa noche, toda la maldita 26, hoy con la pezonilla, sonido a la sombra, con sombrazos de putajón. La, 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 la sombra. ¡Qué bonitos los acordeones! Ese guerrero, esa noche, publicidad de ese guerrero, esa noche, como dice, que suene, que suenan los acordeones, dice que suene el ritmo huepa, para todos los tusejados. MLS, el sello perro, todos los va a ser locos, hoy con la pezonilla, sonido a la sombra, ajá, ese crazy blues. Ahí vienen las huepas, ha chingado. ¿Cuáles huepas? ¡Vámonos! El grupo Mega Cali, esa noche, que suene bonito, que suene bonito, que suenen los acordeones, son brazos de acordeón, esa noche. Bueno, pasamos a seguir más el tema.